22 grados, nueve décimas, y ahora sí vamos a pasar a la sección deportes con nuestro compañero, el señor Joaquín Scafino. Muchas gracias, Tommy. Ahora estamos esperando acá en línea a nuestro entrevistado. Matías, ¿nos escuchás? Matías Lava, acá el 5 capitán de Argentinos Juniors. Ahí está, vámonos. ¿Ahí se escucha? ¿Hola? Hola, hola. Ahí te escucho, Matías, disculpame, había un poco rotado. ¿Cómo estás, Matías? Bien, 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 todo bien, por suerte. ¿Terminaste el entrenamiento de la tarde? No, entrenamos a la mañana, entrenamos a la mañana hoy. Ah, está bien. ¿No hacían doble turno? No, 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 hoy no. Zafaron. Zafaste. Hoy zafamos, hoy zafamos. ¿Y qué haces a la tarde cuando no tenés doble turno? Y ahora estaba viendo, fui a ver un poco unas cortinas para el departamento, así que, bueno, ocupaba en eso. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En Villarrafo? No, no, en Villarrafo. Ahora, ahora que estás en primera, ¿la pensión la dejaste afuera o no? Sí, igual voy yendo y viniendo, siendo y viniendo. Pero, ¿seguís yendo a la pensión? ¿Seguís durmiendo en la pensión? No, no, no. Yo nunca estuve ahí en la pensión, ahí en Argentina. Pará, queremos hablar los gustos. ¿Cómo son las cortinas? Eh, no, más o menos, una blanca, normal. Normal, nada que llame la atención. No, no, nada del otro mundo. Está muy bien, está muy bien. Matías, te quería preguntar, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegas a argentinos? Y yo jugaba en River, hice hasta séptima división y, bueno, en un torneo de barrio, me vio un exjugador, César Mendoza, y yo no tenía club. Y, bueno, me dijo ir a probar a un argentino. Yo tenía ganas de volver a jugar y, bueno, arranqué ahí sexta división. ¿Pero que estabas de River, te habían dejado libre? Sí, me habían dejado libre y yo tuve un año parado y, bueno, después arranqué sexta división ahí en Argentina. Y el Vichy Borges fue el que te llevó a primera, ¿no? El que te metió en el plantel superior, por así decir, y confió en vos como jugador. Sí, 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 la verdad que, bueno, el Vichy me dio confianza, me llevó a la primera pretemporada con el plantel de primera y, bueno, son cosas que nunca toliabas. O sea que fue tu una especie de padrino futbolístico tuyo. Sí, sí, la verdad que sí, aprendí, aprendí mucho y estuve en el plantel que salió campeón y, bueno, la verdad que aprendí demasiado. ¿Cómo viviste ese campeonato? Sí, nada, la verdad es que yo jugaba en reserva y ya compartía con ellos todos los días los entrenamientos, trataba de aprender y, bueno, la verdad es que a medida que fueron pasando los partidos, uno estaba más metido y, bueno, ansiaba con muchas ganas que salgan campeones. Matías, si uno, bueno, repasamos como veníamos haciendo, hace un tiempo vos pasaste de reserva primera justo cuando salen campeones y hoy, después de un tiempo, se te encuentra capitán y titular del equipo. ¿Cómo te trata este presente, amén de que no les está yendo muy bien el campeonato? Bueno, la verdad es que me enteré a principios de esta temporada que iba a ser capitán y, bueno, fue un orgullo enorme. Lamentablemente por ahí no están saliendo las cosas en estos momentos, pero, bueno, uno está confiado de que va a cambiar la racha y vamos a salir adelante. Con los jugadores que tienen ustedes, a ver, lo tenés al Chino García, a Matellán, ¿comparten la arenga o vos como capitán sos el primero en hablar o le dejas a los muchachos que tomen la aposta? ¿Cómo es la interna así en el vestuario? La verdad que hice, algunos partidos la hice yo y otro partido Matellán y, no, la verdad que los chicos tienen muy buena onda conmigo, yo los veo como referentes, también sigo aprendiendo de ellos y me apoyo mucho en esa clase de jugador. ¿La pensaste la primera arenga? ¿Te anotaste algo? No sé, ¿practicaste o fue lo que te salió en el momento? Muchachos, vamos a meterle pilas, vamos a ganar. La pensé, la pensé. Igual ahora me estoy dando cuenta que por ahí es más el momento. Es lo que te dice el corazón, tratar de transmitirlo, transmitirle la gana y la motivación a los chicos y salir con toda la cancha, ¿no? Matías, ¿quién es el más jodón ahí en la interna? ¿Están en el vestuario o quién es el que está jodiendo todo el tiempo? El que está jodiendo todo el tiempo y el gordo nuñe, el gordo nuñe, la verdad que es un show y se hace morir de risa, la verdad que se necesita un personaje de ese tipo en el plantel. ¿Y vos te prendés en todas? Sí, trato, trato de defenderme. Igual la verdad es que juegue con todos los chicos, muy buena onda y transmite mucha alegría. ¿El chino se comió muchas gastadas por lo del mundial? Que en realidad la gente más que nada lo jodía con lo de los alfajores y demás. ¿Ustedes lo joden también? No, 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 no escuché ninguna joda con ese tema, pero bueno, por ahí lo joden la vestimenta un poco, lo joden mal chino, pero la verdad que es un crack. ¿La vestimenta? ¿Por qué la vestimenta? ¿En medio metrosexual? No, a veces lleva algunos pantalones que le decimos que son de yoga, porque son muy amplios y con esa tela, viste, así que... ¿Qué se ponen, babuchas? Sí, una especie de babucha, viste, a veces va con esos pantalones. ¿Qué te dijo Cachete Overman cuando entraste a debutar contra Vélez en ese partido? Y creo que me dijo, dale, guacho, metel, una cosa así. ¿Vos compartías la habitación con él o no? No, 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 yo estuve un tiempo con Mercier y bueno, después ya concentraba con Abuel. Imagino que con Mercier debes haber sumado bastantes conocimientos, ¿no? ¿Fue referente mientras vos estabas compartidas plantel con él? Sí, tanto él como Artigosa, la verdad que me enseñaron mucho dentro y fuera de la cancha. La verdad que en serio aprendí mucho y creo que fueron el mejor doble 5 que tuve argentino y argentina en los últimos tiempos. Hola, Matías, Eli te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, la única chica en el estudio y por eso te voy a sacar de las preguntas futboleras de una vez. Te cuento, nosotros yo acá en realidad en el programa una sección más de mujeres, así que tenemos una encuesta para hoy y quiero que, si te copás, me la contestes. A ver, ¿qué haces vos después de tener sexo? ¿Van las opciones para que la pienses? ¿Sos de prenderte un puchito? ¿Sos de abrazar y... Bueno, ¿por qué? Algunos fuman. En eso, en la estrada fumaban. Algunos fuman. ¿Sos de prenderte un puchito y relajarte? ¿Te quedás dormido al toque? ¿Abrazás y mimás un poco? ¿Qué hacés después de tener sexo? Sí, te puedo hablar generalmente. A veces un abrazo viene bien, pero bueno, generalmente saca charla enseguida. Bien, bien, Mati, bien. No viene el pedido de taxi, ¿no? ¿Te llaman un taxi? ¿Viste? Me tengo que ir, obviamente, ya tiró eso, me tengo que ir y... Gracias, Mati. No, de nada, de nada. Matías, en algún lado por ahí escuché y vi por internet que algunas personas te llegaron a comparar con Fernando Redondo. ¿Cómo te hace sentir eso? Y no sé qué dieron. No, no, digo que piensan que ven como que vas a ser el futuro Fernando Redondo por la forma en la que jugás y por la calidad de jugador que sos. Y bueno, la verdad que uno se siente bien, porque quiere decir que está haciendo las cosas lo mejor posible, pero bueno, está muy lejos. La verdad que no sé si soy el tipo ese de jugador. La verdad que, bueno, lo miré y por ahí pasa un partido que está él y lo sigo mirando, pero bueno, me parece que lo veo muy lejos. ¿Soñás con la selección? Sí, no sé si... ¿Cómo te imaginás? Porque todo futbolero, yo de chico me imaginaba levantando la Copa del Mundo, jugando con Maradona, no sé, sueños obviamente utópicos, pero vos que sos jugador y que estás en Argentina como capitán, como 5, que pasaste por el Sub-20, que tenés muchísimas claras posibilidades de llegar a ser convocado alguna vez. ¿Cómo soñás ese momento de estar? ¿Te lo imaginás? ¿Lo soñás de noche? Sí, por ahí uno cuando ve los partidos tanto amistosos como eliminatorias, dice, me tengo que poner las pilas o qué bueno sería estar ahí y piensa qué puede mejorar y qué puede hacer para alguna vez estar en la selección. Pero bueno, creo que tengo que mejorar mucho y seguir en este camino. Sí, Mati, y ahora para lo que se viene, ¿cómo ves al equipo ahora que están con Desarrasqueta? ¿Lo ves bien o están esperando que se defina algún técnico? No, la verdad es que es un técnico del club, la mayoría de los chicos lo conoce. La verdad es que estamos muy motivados para lograr un buen resultado allá en Mendoza. ¿A vos te llegó a dirigir él? Sí, algunos partidos en reserva. Ah, está muy bien. ¿Y puertas adentro hubo autocrítica después de la ida de Schurrer? ¿Se recriminaron por ahí en nivel bajo? ¿Hubo charla con él? No, creo que bueno, duele cuando sea un club técnico más de la clase de persona que es Schurrer y bueno, duele. Cada uno hablamos por ahí en lo que teníamos que mejorar y nada, por ahí eso queda en el vestuario y estamos con mucha confianza para salir adelante. Te saco un tema de los árbitros, porque yo veo que no están quedando baldazis en el fútbol argentino, se están poniendo todos muy duros, muy aguerridos en la actitud, parece que hasta amenazan a los jugadores. Yo te quería preguntar si realmente es así, vos como capitán que tenés que hablar con los árbitros, si realmente te tratan bien, con cordialidad o son tipos que apenas le decís A ya te está mandando a guardar. No, por suerte en mi caso nunca me faltaron el respeto, si no tal vez lo hablaría, pero con el árbitro o con alguien, pero no, en mi caso nunca me faltaron el respeto, traté de nunca tampoco faltarlo y bueno, por suerte no me pasó. Si no, patada al tobillo ahí del referee, ¿no? Ni un pelotazo. Esa es la mejor, fue sin querer, le decís. Claro, fue sin querer. Agarrá de espaldas. Correte. Sí, Mati, pará, y una pregunta, sacando de entrenamiento, argentinos, ¿cómo es tu vida normalmente cuando no tenés que ir a entrenar o no tenés que estar concentrado? No, trato de disfrutar de mis amigos, de mi familia, trato de estar tranquilo, o ir a algún lado a comer, o ir a pasar a ir a algún lado, ahora que está alguno por ahí, alguna pileta o algo así. ¿Te da tiempo para ir alguna que otra vez al boliche? O como está mal visto por ahí uno ve a un jugador en un boliche y dice, no, este pibe está de joda. Porque eso pasa también, que lo señalan y los jugadores tienen vida también, pueden salir, ir a tomar algo, pero siempre está señalado como que si vas a un boliche está de joda. Sí, no, generalmente yo en mi caso trato de no ir o ir a tomar algo, pero más tranquilo. Bien. Bueno, Mati, la verdad que te agradecemos por esta entrevista y te deseamos lo mejor para lo que viene y vamos a estar atentos a ver quién, si se queda Fabián o si asume algún otro. Se nombró a Caruso. ¿Cómo lo ves a Caruso como técnico? Creo que no lo tuviste vos. No, no, yo no lo conozco, no lo tuve nunca. La verdad que igual no pensamos en técnico, sino pensamos en ganar quienes necesitamos sumar puntos inmediato. Bien. Bueno, Mati, muchas gracias y que tengan un buen partido del que viene. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo a ti, Mati. Bien, ahí pasaba Matías Lava, capitán de Argentinos.